Cansado de llamarte Te envío mis palabras, llorando mi guitarra Se deja oír su voz, al ver que inútilmente Te envío mis palabras, llorando mi guitarra Se deja oír su voz, llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto, tú que recibes en tu madero Mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Guitarra, que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto, tú que recibes en tu madero Mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver Guitarra, 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 llora conmigo si no la vieras volver Gracias por ver el video.